Que bien se ve, me trae rojo su figura Ese trajecito corto requerable, combinado con su linda y color café Que bien se ve Yo solo la miré, me gustó, me pegué de griteza y de amor Tiene una bolsa para el hombre que corte, no sé que no se va a entrar a ti Yo solo la miré, me gustó, me pegué de griteza y de amor Me puse, me voy a hablar contigo y también senta todas las mujeres Se resalta tu belleza, me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muevete, 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 te brinda la tinta, la llena de vida Me voy a dar dos manos, dale para arriba donde está la soltera Es la que no también, sin miedo, me gustó, me parece, me gustó, me gustó Yo solo la miré, me gustó, me pegué de griteza y de amor Tiene una bolsa para el hombre que corte, no sé que no se va a entrar a ti Tiene una bolsa para el hombre que corte, no sé que no se va a entrar a ti Hola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!